En la mochila del estudiante no sólo habían útiles escolares, sino también un revólver calibre 22, con el que aparentemente intentó acabar con la vida de uno de sus compañeros. Fue lo cometido por José, un adolescente de 13 años, alumno de noveno de básica, de una unidad educativa particular, situada en la ciudadela La Fragata, sur de Guayaquil. Su víctima es otro menor de décimo, con quien mantuvo un altercado. Su progenitora denunció el hecho ante nuestra cámara. El niño le estaba revisando la maleta, entonces mi hijo lo que le dice que haces en mi maleta, él lo insultó, le insultó la madre y mi hijo a lo que lo empuja, el chico le saca el arma. Había indicado al menor que pues había sido víctima de bullying, es por eso que había llevado el arma al plantel educativo. Por su parte, agentes de la DINAPEN, de la Policía Nacional, aislaron al menor y lo pusieron a órdenes de la Fiscalía, la cual lo sometió a una audiencia de formulación de cargos por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Penado hasta con cinco años de cárcel. Por su parte, el juez decidió otorgarle medidas sustitutivas. Debe presentarse una vez por semana ante la autoridad competente. Es decir, el estudiante quedó en libertad. Situación que preocupa a los demás padres de familia. Si esa arma haya tenido bala, haya disparado a alguien o hubiera matado a una criatura, todos se asustaron en este punto. ¿Qué va a hacer usted como madre de familia? Ahorita voy a ponerle denuncia y voy a denunciar como tal cosa al colegio, porque el colegio es el único culpable de lo que sucede dentro de él. ¿Va a seguir enviando a su hijo? Estoy pensándolo, no sé, hasta cambiarlo de colegio. La mañana de este jueves, los representantes mantuvieron una reunión con las autoridades del plantel para buscar una solución al problema. Temen que llegue a ocurrir lo mismo del Guasmo Sur, donde un estudiante de colegio fiscal fue acribillado. La víctima de 17 años se dirigía a su plantel cuando fue abordado por sicarios en moto. El arma que le fue incautada al alumno está siendo periciada por criminalística para verificar si ha sido utilizada en el cometimiento de algún delito. Informó Jorge Salazar.